Con la llegada del Día de Reyes toca pensar en el juguete más adecuado para los niños. Por ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, ofrece consejos útiles para adquirir un juguete. Es muy importante tener siempre presente que las características de estos productos tienen que conjuntarse con su seguridad y adecuarse a la edad y el desarrollo de madurez de los niños. La Dirección General de Salud Pública y Consumo recomienda observar verificando el etiquetado que los materiales con los que están fabricados no sean tóxicos. Es importante vigilar la presencia de aquellas piezas del juguete que por su pequeño tamaño, de forma separada, puedan suponer un riesgo para la seguridad de los niños. Hay que asegurarse de que la pintura incorporada a los juguetes no sea tóxica y evitar adquirir juguetes que desprendan un fuerte olor. Se aconseja elegir juguetes cuya composición y diseño resulte lo más ecológico posible, atendiendo al impacto ambiental de los residuos que generen y también de los materiales empleados para su fabricación. También recomienda priorizar los juguetes participativos que permitan jugar con hermanos y amigos, compartirlo siempre que sea posible y evitar los juegos y juguetes de contenido bélico o sexista. Cuanto más educativo es mejor, por lo que es conveniente no olvidar que el juego es una forma de aprendizaje.